¿Cómo haces para manejar los ánimos tan, digamos, emotivos que has podido ver en los estadios de parte de los hinchas y la impaciencia de ellos con esta nueva nómina que tenemos en el Junior, también de pronto el desconcierto o la frustración de todos estos cambios? Bueno, no, quisiera decirte que es mi deber, lógicamente, pues, no solamente atenderlos a ustedes, sino de forma directa, como responsable del área deportiva, transmitirle a los hinchas lo que está pasando, ¿no? Yo creo que es un deber y este lo hacemos o lo hago con muchísimo gusto. Es cierto que hay momentos donde las ocupaciones y también los colegas demandan la atención, pero siempre con la mayor disponibilidad para acercar la información de primera mano. Sí, hemos tenido cambios, creo que el inicio ha sido un poco confuso, no el que esperábamos, hemos tenido dificultades, se nos han escapado algunos puntos importantes, hemos jugado algunos ratos de partido bien y otros nos ha costado, o sea, son un cúmulo de circunstancias que al final han impedido que tengamos más puntos y que esto genera cierta insentidumbre. Pero somos conscientes de muchas cosas que hacemos bien, de otras que tenemos que mejorar y con la ocupación de mejorar, valga la redundancia, lo que creemos que no está bien, que básicamente con relación al ataque y con las pocas opciones de gol que estamos generando. ¿Qué pueden esperar los hinchas de este equipo, Amaranto? Es una pregunta bien complicada porque acá, a certeza, no hay. Este es un juego y el juego depende de muchas cosas, del rival, de lo acertado que estemos nosotros, pero siempre lo que se tiene que esperar es que este equipo salga a ganar los partidos. Nosotros, creo que contra Medellín y contra Tolima hemos hecho mejores primeros tiempos que los segundos, hemos generado, sobre todo contra Tolima, algunas par de ocasiones muy claras, no tantas contra Medellín, pero al final del fútbol dependemos de que la pelota entre y eso sin duda arregla un montón de situaciones o de problemas que aparecen ante la ausencia de resultados. Trabajo, mucho trabajo y ojalá el fin de semana que viene podamos encontrar los tres puntos para generar cierta tranquilidad.